Bien, retomamos. Habíamos dicho que este gran crecimiento y la gran extensión del Imperio Romano exigían una gran organización, y esta organización para la construcción de las ciudades y la infraestructura complementaria exigía protocolos rigurosos e instructivos muy precisos para ser llevados a la práctica, requiriendo una capacitación en métodos y técnicas, es decir, la generación y la construcción de nuevo conocimiento, un conocimiento de tipo científico, porque estaban fundamentados en principios físicos, matemáticos, aritméticos y de geometría. La construcción de la ciudad requería una gran precisión y para eso utilizaban instrumentos de medición, de alineación, de nivelación y de orientación. Entonces, acá tenemos una visualización de la escala que veíamos recién del Imperio Romano, desde Portugal hasta el Golfo Pérsico, 6.000 kilómetros de largo, y desde Escocia hasta el norte de África, 2.000 kilómetros de ancho. Toda esta extensión fue equipada con ciudades que hacían al funcionamiento del Imperio Romano y para ello se requería gran precisión y gran organización en la construcción. El modelo que vamos a ver se sitúa en el norte de África, como hemos dicho, las primeras ciudades que se construían inspirándose en la cuadrícula griega se utilizaban para construir primero campamentos militares que luego se convertirían en ciudades. Aquí están los instrumentos a los que hacíamos referencias para evidenciar la necesidad de la construcción de un nuevo conocimiento de tipo científico, verificable y de precisión, para poder aplicar estos instrumentos de manera apropiada. Básicamente son tres, la gruma, un instrumento de alineación, el corobate, un instrumento de nivelación, y la dioptra, un instrumento de orientación. Veamos primero la gruma. En griego viene de la palabra gnomon, que significa escuadra, y era un aparato de alineación. Básicamente ustedes pueden ver en las imágenes las características físicas del funcionamiento. Era una cruz perfectamente a escuadra con un soporte, un pie, que se asentaba y se clavaba en el terreno, y esto permitía, por intermedio de la alineación visual de las cuatro plomadas que tenía, generar los ángulos rectos correspondientes. Aquí pueden ver en las imágenes cómo funcionaba. Acá se puede ver cómo el responsable de la construcción, el militar, el centurión, va alineando las distintas miras, se llama este instrumento, estos jalones, para conseguir las líneas rectas que se requerían. Aquí ven el corobate. En griego la palabra corobate está compuesta por dos vocablos, cora, que quiere decir campo, y batein, que significa marchar, porque este instrumento se llevaba en las marchas por el campo, y era indispensable para alinear. Se trata de un tablón perfectamente nivelado, que tiene una canaleta, una hendidura en el medio, en la que se deposita agua. Entonces, el agua es la que, por gravedad, indica el nivel. Cuando el agua coincide perfectamente con el borde, el instrumento está nivelado, y a través de estas miras, como si fueran las miras de un arma, permite transferir la nivelación de manera secuencial. Entonces, se va jalonando y se va nivelando desde abajo hacia arriba, con los distintos escalones que va generando la aplicación del instrumento. Podría haber instrumentos de escala reducida o instrumentos más grandes. Normalmente, la longitud de este instrumento, del corobate, tenía 6 metros de largo, que es la longitud máxima que se logra al sacar una madera de una pieza única de un árbol de escala importante. Acá se ve cómo se iba nivelando de manera secuencial los distintos escalones que iba requiriendo el accidente geográfico para lograr la altura adecuada que permitía, en este caso, nivelar los acueductos. Algunos acueductos llegaron a tener hasta 40 kilómetros de longitud. Y acá se ve, en las imágenes, cómo los distintos niveles que el aparato iba verificando permitían secuenciar las distintas alturas del acueducto. ¿Por qué son varios pisos? Son varios pisos para ir fragmentando la columna en longitudes de altura menor para poder hacerlas más resistentes, que no se deformen. Si la columna hubiese tenido una sola pieza, hubiese sido posible llegar al riesgo del colapso por un efecto de deformación estructural que se llama pandeo, que es una flexión lateral producida por una carga axial que se descentra del pilar. Acá se ve claramente cómo la articulación en las diferentes alturas de las secuencias de arcos y pilares que sostienen el cuerpo del acueducto. El canal del acueducto viene por acá arriba. Este es el último instrumento, que se llama dioptra, que permite alinear y tiene ángulos en altura y ángulos en planta. Aquí tienen un esquema. Había algunos muy precarios de madera, con estos dos orificios que permiten alinear, como ustedes ven, u otros más complejos donde esto era un tubo metálico de mayor longitud, con lo que se tenía mayor precisión. Pero básicamente era un trabajo de alineación y de lectura de ángulos. Bien, hemos dicho que vamos a analizar Timgat, localizada en el norte de África. Aquí tienen una visualización para recordar el tamaño y la escala del Imperio Romano. Esta ciudad, Timgat, formaba parte de una cadena de ciudades que iban gestionando los recursos para mantener al Imperio Romano, cuya capital era Roma. Acá ven la ubicación de la cuadrícula de Timgat. Como decíamos, primero fue un campamento romano, un campamento militar y luego una ciudad. Aquí ven claramente orientado norte-sur el eje del Cardo y este oeste el del Decumano. A diferencia de las ciudades griegas, cuyas calles principales no eran interferidas por los edificios, en la Roma Imperial sí, el Cardo desemboca en el foro. Porque Cardo, en griego cardia y de ahí en latín cordia, significa corazón, o sea, la calle que llevaba al corazón de la ciudad. Y Decumanos, en latín, la vía Decumano décima, por la orientación del Decumano este-oeste. Acá ven la planificación primero del campamento con las murallas perimetrales construidas con terraplenes de tierra y luego la disposición de las tiendas de campaña, como se ve acá. Las puertas principales para el control de los accesos. Acá tienen la vía Pretoria, la que lleva al Pretorio, que sería el Cardo, y la vía secundaria, que sería el Decumano, los dos accesos norte-sur-este-oeste. El foso y la muralla construida con los terraplenes, excavado. Y en el centro, las tiendas de los legionarios, las tiendas de los oficiales, y las tiendas de las autoridades militares con el foro y el altar. Esto sería una disposición para tener también una idea comparativa del tamaño. Recordemos que Prien era una ciudad de 4.000 habitantes, Timgat ya tiene 15.000 habitantes, casi ha multiplicado por 4 la población. La planta es de 600 por 700 metros, y cada manzana tiene 30 por 30. Como hacíamos el ejercicio en el caso anterior, una escala comparativa nos permitiría ubicar esta localización de la ciudad de Timgat en el tamaño que iría desde la calle Maipú hasta la avenida Mariano Moreno y desde la avenida Belgrano hasta la avenida Galíndez. En ese rectángulo podríamos localizar el tamaño de la ciudad de Timgat. Esta sería una vista aérea de las ruinas en la que se ve el norte está hacia la izquierda, este sería el cardo, y el decumano en orientación este-oeste. El cardo culmina en el foro, y esta puerta es el acceso que viene desde el oeste. Si este es el norte, por la ubicación de la sombra, ustedes ven que el sol que sale del este proyecta la sombra hacia el oeste. Entonces, este, norte, oeste y sur. Esto sería también una vista con un dron de las ruinas existentes. Se ve el arco de acceso del oeste al que hacíamos referencia, y las manzanas de 30 por 30 con los restos de lo que sería la mampostería de los muros que ha quedado. El arco de acceso desde el oeste. Estas son las vías romanas, las calles, con las columnatas que aún han quedado en pie.